Iniciamos, Juan. Perfecto. Por la cámara. Perfecto, muy bien. Bueno, hola, buenas noches. Agradecemos a todas las personas que se han dado cita en este Facebook Live. El objetivo es llevarles a ustedes oportunidades. Hemos tenido unos cuantos problemas técnicos, pero como emprendedores, porque hemos sido reclusivos y aquí nos tienen de nuevo. Les presentamos nuevamente a Juan Caño, un gran emprendedor reconocido a nivel internacional. Fue ganador del premio Business Startup y pues nos visita a través de esa conexión por Barcelona. Estamos a 7 horas de diferencia, son las 3 y 30 en España. Juan, buenos días. Juan, cuéntanos tú qué haces, a qué te dedicas. Bueno, yo soy emprendedor principalmente. Soy en España como emprendedor, por lo tanto, es que creamos propias servicios a las empresas, en general de la comunidad internacional de desarrollo, para las empresas y para las empresas. Haciendo todas las empresas para eso. Y además, no tratan de que no hay como proyectos que se tratan, en donde intentamos llevarlos a los organizadores nuestros a nivel internacional, por un lado y por otro, a través de inversión y proyectos a Colombia, en cuanto a la manera. Muchas gracias, Juan. Ahora presentamos al equipo del Parque Sob Pasto, conformado por John Quimana, un emprendedor natural que ha dedicado varios años de su vida a generar proyectos de ciudad. Un bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar aquí esta ocasión. Sí, hemos desarrollado algunas iniciativas, y el importante es aportarle al territorio, y también entender que el emprendimiento también genera, además de oportunidades para las personas, también genera nuevas oportunidades para los sectores culturales, los sectores del emprendedor joven, y también oportunidades para el territorio. Para los pasos, no hay necesidad de hacer 14 años, aportar el desarrollo tecnológico de medicamento, pero también haces parte de un ecosistema de emprendimiento social. ¿Cuál es la acción específica de Parque Sob Pasto? Bueno, pues no hablamos sobre un ecosistema, lo que hacemos es vincular y hacer partícipes a muchas organizaciones, y entidades, que lo que hacen es fomentar el emprendimiento para los jóvenes y para las nuevas iniciativas, esas ideas innovadoras que existen en nuestra región, y darle los insumos necesarios desde el momento del emprendimiento para que puedan arrancar con su iniciativa, en la fase de arranque, en la fase en donde requiere fortalecerse, o también en la cual requieren expandirse. Entonces, este ecosistema también lo está liderando la Fundación Parque Sob Pasto, y estamos muy contentos con los resultados que obtenemos, pero también continuamos con el reto de saber cómo llegar mucho más a la gente. Bueno, ahora presentamos a un emprendedor enamorado en el niño, se trata de John Jaime Acosta. Él es emprendedor, tiene su empresa divertida, y además es el líder de la estrategia de inspiración en nuevas oportunidades de John Jaime. Hola, buenas noches, nuevamente a Juan, un saludo, y a todas las personas que están enseñando con todos. Nada, pues muy contento de aportar en este proceso de emprendimiento para la paz, seguro que desde lo que hacemos con la gente, que mi empresa es una constructora de innovación, creemos en las personas, les generamos autoestima, y hacemos que ellos puedan conocer metodologías y técnicas para que sus ideas sean cada vez más potenciales, y nuevamente para que con millas aporten a este ejercicio de más ciudadanía y paz. Finalmente presentamos a Gerber Morán Silva, director ejecutivo de Parque Sob Pasto, y quien afirma que los emprendedores nacen. Gerber, ¿por qué estar hoy aquí, en IDN, compartiendo su espacio? Tenemos un reto como territorio muy importante, y es cómo nos vinculamos a la paz, cómo en un proceso que necesita nuestro territorio, que necesita nuestro país, que necesita el mundo, vemos y aprovechamos oportunidades tan interesantes como esta convocatoria que tiene Peace Startup para nuestro departamento de Nariño, para que identifiquemos proyectos, para que pensemos que la paz es un poco más de un diálogo, de un símbolo, sino también es comenzar a soñarnos como generando negocios sostenibles, generando oportunidades de empresas que estén comprometidas con los objetivos de desarrollo sostenible del mundo, y obviamente esta convocatoria que está organizando Peace Startup creo que está muy orientada a que trabajemos en este territorio. Como pueden darse cuenta, estamos rodeados de emprendedores esta noche, y a continuación vamos a dar inicio a la facilización de la convocatoria. Juan, ¿por qué se priorizó a Nariño para que esta convocatoria impactara a los emprendedores de nuestro territorio? Si puedes, Juan, un poquito más duro, te agradecería. Bueno, la convocatoria prioriza con Nariño porque Nariño es uno de los departamentos priorizados por los acuerdos, esa es una razón. La segunda es porque definitivamente, como ustedes pueden mostrar en estas sesiones, es un departamento con alta capacidad de innovación y capacidad de emprendimiento. Y hay una tercera razón que tiene que ver con una necesidad nuestra también de conectar nuestro trabajo con lo local, con que podamos empezar a crear una red internacional que aproveche los aprendizajes locales para llevarlos a otras regiones, no solo de Colombia, sino de Nariño, pues ya es de por sí un territorio de innovación. Entonces, pues servía mucho para hacer esta prueba piloto de conectarlo con un ecosistema global. Juan, sabemos que esta convocatoria está dirigida a los emprendedores. ¿Qué requisitos debe tener en cuenta la gente en presentarse a la convocatoria? En el principio, nosotros estamos haciendo una convocatoria muy abierta porque esto es como el primer ejercicio de un trabajo que queremos hacer a más largo plazo con Nariño, con otras, con otros territorios y otras regiones. Por lo tanto, la reflexión principal es tener al mismo emprendedor, estar en cualquier etapa del proceso de emprendedor, incluso seguramente nosotros llevaré un nuevo total evento internacional que hay en noviembre a dos equipos. Pero nuestro interés es que vamos a mostrar las diferencias entre los dos equipos. Y en el principio, nuestro interés es que vamos a mostrar las diferencias entre los dos equipos. Entonces, bueno, y el registro principal es que apliquen, que entran a la página web, de los estandar.org, y ahí nos encontrarán los requisitos de suma. Un formulario muy sencillito que básicamente lo que buscan hacer es que sea que nosotros tengamos claridad sobre qué estado está, qué idea tiene. Y los emprendedores, ¿cómo residen en este punto de fe? ¿En qué caso? Bueno, a mí me gustaría profundizar también en la temática, me parece súper interesante, y es en realidad parte del contexto que vive nuestro país, que es trabajar y adelantar procesos en torno a la paz. Y eso es mucho más significativo cuando en realidad empezamos a crear puentes entre los emprendedores y también a crear puentes entre todas las gentes talentosas que seguramente pueden encontrar soluciones que en realidad se encuentran ya en las personas. Entonces, hay que tener oportunidades y esta es una oportunidad. También veo que hay mucho que se puede hacer tanto con el uso de las tecnologías sino la aplicación de la innovación y por supuesto un llamado a trabajar en equipo para desarrollar apuestas innovadoras que además de generar también una sostenibilidad económica, ambiental y social, también generen procesos que la aporten a la paz y eso me parece supremamente significativo. Son Jaime, desde la innovación, ¿Usted qué podría sugerir para que las personas atraviesen una problemática y puedas también estar en el laboratorio? De hecho, con la cantidad de talleres y de laboratorios que hemos desarrollado en un parque, hemos identificado que la gente siempre que busca sus estrategias o sus alternativas de emprendimiento está pensando en la función social. Más bien, más que suerte, yo diría que la tarea para nosotros poder apoyar en esta convocatoria sería motivar a más a nuestros emprendedores a que piensen esas alternativas de emprendimiento para aportarle a la paz y ver cómo el componente tecnológico sigue aportando en ese desarrollo. Juan, ¿por qué los emprendedores deben previsarse sus ideas de negocio en una agenda global? Pues definitivamente estamos en un mercado que está globalizado porque las ganas de valor de los productos hoy son globales y porque yo creo que compartimos una agenda de desarrollo y de medio ambiente que requiere la acción global. Nuestra experiencia ha sido que con problemas que creemos que son problemas actuales de nuestro territorio que pareciera solo imposibles en Colombia son muy parecidos sino iguales en otras regiones del mundo. Entonces, estas razones de una agenda compartida, un mercado globalizado y problemas muy parecidos hacen que los emprendedores puedan o debo pensar globalmente porque seguramente tendrán más posibilidades de tener impacto poder aprovechar de otro contexto y para crecer más fácil. ¿Cuál es con ese tipo de iniciativas de modelos de negocio que ustedes han conocido en otras partes del mundo y que se podrían aplicar en nuestro territorio? Mira, los temas centrales de lo que está pasando en el mundo tienen que ver con el desarrollo de un agro más tecnificado donde vamos a tener modelos más eficientes de producción de alimentos. Tienen que ver con sistemas de uso de tecnologías como drones o sistemas de internet de las cosas para justamente mejorar el agro. Tienen que ver con redes sociales para conectar comunidades y permitir que puedan participar en un sistema democrático. Tienen que ver con el uso de las tecnologías móviles para prestarse servicios financieros desde medios de paro hasta sistemas de ahorro cuentas y seguros. Y por supuesto que tienen que ver con solucionar los grandes efectos sociales que tiene una sociedad en desarrollo. Son temas de salud en donde la posibilidad de que se pueda prestar servicios remotos utilizando las tecnologías de información están apareciendo como oportunidades de negocio y eso pues funciona de tarillo quizá no para las ciudades pero sí para los sitios más remotos como para una pequeña ciudad en Siria que requiere atención médica y así y así como vencer a otras ciudades. Juan, tú nos compartes una convocatoria muy interesante para el territorio. Por favor, comparte a las personas que nos están en este momento cómo estamos de fechas y cuál es el proceso que se va a ir a la 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 para el próximo viernes 29 de septiembre, entonces el plazo para llegar al Procuraduría es el 29 de septiembre. Nosotros nos damos dos o tres semanas hasta el 12 de octubre más o menos para definir quiénes serán las personas que invitaremos a que nos acompañen en el evento internacional de BIPIS. Y el evento de BIPIS tiene que tener disponibilidad en la ruta entre el 4 y el 6 de diciembre. Nosotros nos encajamos de incorporar el cliente de la gente, de nuestra persona del equipo, de cada grupo ganador, y podemos tener acceso para el 4 y el 2, al revés. El 2 tiene una característica muy especial y quizá por eso esta comunicatoria es interesante. Pareciera que es un premio que no es muy intenso, pero que va a emprender la oportunidad de entender qué es lo que está haciendo, es parte de una agenda internacional, le va a permitir hacer contactos interesantes para ver, digamos, un tiempo y apoyarlo a nivel internacional. Y, por otro lado, nos permite, le permite a Revento también entender cuáles son las necesidades comunitarias de los emprendedores. Y aparte, lo que pasa en este tipo de eventos es que se habla mucho, como del emprendedor, pero de ser persona. Lo que queremos hacer es llevar a los emprendedores de la línea, es que no hablemos de ser persona, sino que hablemos de nosotros, en donde los emprendedores estamos hablando de los emprendedores, quienes tienen interés de los emprendedores, y que tenemos que solucionarlo, ayudar a solucionar, organizarlo, o solucionarlo, problemas concretos de los emprendedores concretos. Esa es la oportunidad de estar en el mundo, y que a la medida que eso construye una relación con nosotros y con los asistentes al evento, pues esperamos en cuanto mantener una larga y más larga con los emprendedores. Eso es. Juan, nos preguntan en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Facebook, ¿qué pasa si mi idea de negocio está apenas en el caso temprano? Sí. Yo diría, a mí, es que ese punto de año, que está pensando, por qué nosotros no recortamos a las enfermedades de la línea, pero ya van a tratar de acceder a un plazo, y nosotros, por ejemplo, a los intereses interesantes pueden mostrar esas diferencias, entre los objetivos y los proyectos de ta�quencia. Y nosotros, por ejemplo, en proyectos de ta�quina, en el sector de la Lleva, del sector de la greenhouse y deupostos, para ser asimilados y proyectos de la línea que está pasando a los inakornos internacionales, y nos preguntan, ¿cuál es en concreto el talento que hay en Colombia? ¿En qué nivel está? y ¿cuál es la fotografía o la radiografía del ecosistema? O sea que, si estás al menos empezando, te pides tu convocatoria. Si no es para esa convocatoria, será útil acumular esa información para lo siguiente que tú haces en la línea. Muchas gracias, Juan. ¿Y ustedes por fin, emprendedores? La línea tiene la capacidad para presentar esa convocatoria. Hoy ya nos da una muy buena noticia, tenemos una semana más para ingresar a la página. Que se la pueden compartir en este mismo momento. visstartar.org slash convocatoria Nariño John, ¿estamos listos? Sí, en realidad hay muchas iniciativas, hay mucho talento. Vamos a continuar motivando para que los emprendedores, es más, también que nosotros también podamos participar y también motivar a sí mismos a los nuevos emprendedores, a los empresarios y a los talentos jóvenes que existen y que le están apostando, además del territorio, a ese gran objetivo que es una construcción colectiva de paz. También una paz muy territorial. Y hablando de ese contexto local y global, que en realidad significa acciones que se puedan replicar en otros lugares del mundo y que en realidad sean significativos para la gente, para su desarrollo y también para la sustentabilidad de las ciudades y también del campo y también de esas zonas en donde no se ve mucho desarrollo en cuanto a tecnología, pero que seguramente se pueden aplicar soluciones innovadoras a las cosas que hay allá con esto. Entonces estaremos preparándonos, estaremos convocando a más personas, convocando a emprendedores y también participando como emprendedores dentro de la convocatoria. Gracias Juan por compartirla y por supuesto de acá, las puertas abiertas están aquí en nuestras ciudades de Juan de Pasco para comunicarse a todo el departamento de Naní y hacer un llamado, un llamado a la acción para toda esa gente, a todos esos emprendedores, a todos esos inquietos que quieran trabajar también en esta convocatoria y aprovechar esta oportunidad. Así que gracias y eso sería de mi parte. Nos llama mucho la atención que siempre que se habla de paz se hablan de acciones y las acciones para nosotros en este momento estratégico, como yo me acuerdo, son muy importantes, pero en realidad ha sido que queremos construir una paz sostenible desde diferentes puntos de vista. Jennifer, ¿cuáles son esas acciones de paz que tiene la Parque Sof Paz? Bueno, yo creo que desde Parque Sof siempre tenemos la tarea por contribuir de alguna manera a la paz. La paz hoy por el tema de los acuerdos se la ve como un objetivo en sí mismo de los acuerdos, pero realmente la paz es todo, es todo lo que nos rodea, es lo que estamos trabajando, por ejemplo, con la Fonoteca Sonidos de Paz, una experiencia que desarrollamos para que los jóvenes hagan sus audios, hagan sus sonidos, expresen lo que para ellos es la paz y eso comunique. Aquí dentro del Centro de Emprendimiento, en nuestra sede de Parque Sof Paz, aquí en el Parque Infantil tenemos una biblioteca pública, donde convocamos a las familias todos los viernes para que se encuentren en un proceso de lectura, para motivar la lectura en Colombia, no somos muy buenos para la lectura, entonces creemos que un acto de paz, una manera, un mecanismo para poder seguir aportando a la paz es poder convocar a que las familias se unan frente al conocimiento y ese conocimiento les sirva para contribuir a su nación, para contribuir a su país. Cuando nosotros y con John Jaime hemos desarrollado todos esos talleres de emprendimiento, yo creo, John Jaime, y yo un poco uniendo la pregunta que hacía Alejandra hace un momento, yo creo que hay muchas ideas de las que hemos motivado, de las que hemos encontrado los emprendedores para participar de la convocatoria. Esos procesos que hacemos, cuando llegamos a los chicos, se les hacen esos holiday mentales donde tú promueves el emprendimiento, sin duda hemos descubierto que hay un montón de oportunidades. ¿Tú recuerdas, John Jaime, alguna de esas ideas, quisieras compartirlas? ¿Crees que es posible que desarrollemos algún tipo de conexión con las personas y con la base de datos de todas esas ideas que tenemos para que ellos participen de esa convocatoria de Pisa Startup y esos emprendimientos de paz para la niña? Sí, claro, aparte de que tenemos que revisar el banco de ideas que tenemos, de todas esas actividades, pero probablemente me viene a la cabeza, por ejemplo, BUM, Movilidad Inteligente, tenemos un emprendimiento, Juan, no sé si yo estoy conectado por él, que es un emprendimiento que utiliza herramientas digitales para promover la cultura de respeto de la movilidad en cualquier centro humano. Son acciones, sin duda, realmente de paz. Se me escapa ahorita el nombre del emprendimiento, tenemos otro emprendimiento que también conecta todas las herramientas digitales, por ejemplo, con un proceso para enseñar a los jóvenes, desde el niño pequeño y a los niños, a reciclar. Y todas esas iniciativas, recuerdo también, por ejemplo, cuando hicimos la Hidratón Mujer, que lo hicimos un año anterior, el 90% de las ideas que salieron de la Hidratón Mujer fueron ideas de enfoque de emprendimiento social y que buscaban, por ejemplo, disminuir los índices de violencia y de maltrato en la mujer. ¿Qué más prueba de eso para emprendimientos ligados a la paz que darle nuevamente, comunicarnos y retomar las relaciones con esas emprendedores y decirles que tienen ahorita una convocatoria hecha específicamente para ellas o para ellos, para que puedan desarrollar sus ideas? Bueno, muchas gracias, Juan, por disponer de tu tiempo, por darnos esta validez de información para nuestro territorio. Cuenta con Parque San Pasto, porque somos personas interesadas en que lleguen a nuestra comunidad muchas oportunidades y qué mejor que sean de este tipo para estimular las ideas y los procesos de emprendimiento. Entonces, vamos por finalizado este Facebook Live e invitamos a Juan para que se despida, por supuesto, de todos los mayoneses. Bueno, Juan, Juan Jesús, muchísimas gracias por escucharnos, por hacernos parte del ecosistema que se nota que hay grandes avances. Para este día nos gustaría esperar un mensaje de que creo que es posible soñar a nivel, a nivel, a diseñar un gran, que las cosas que me asignó a decir en la presentación es que, evidentemente, los granos nuevos que tenemos todo en Colombia será inimpensable en esos políticos estratégicos más allá de la minería, más allá de la minería, más allá de la minería, quizás de la minería, Y también, pero más allá de nuestras estructuras, quizá alguna empresa que me dijo, de no estar pensando hoy en la flota, la viera, para no publicizar, hay que tener que pensar en un sistema de interconexión eléctrica, que conecta a los municipios que no están, hay que tener que pensar en hacer la conectividad de una familia, de una familia, de una estrategia, quizá requieran más capital, quizá requieran trabajo más intenso desde el punto de vista de planificación estratégica, pero es parte del emprendimiento que también tenemos que producir, hemos producido mucho emprendimiento de aplicaciones que solucionan problemas pequeños, pero hay un espacio de desarrollo económico y de creación, que la que los ciudadanos también están llamados a participar en el diseño de este tipo de proyectos, que en nuestro programa de la, es decir que es importante que pensemos en adelante, y yo creo que si lo hacemos, pues tendremos un trado, un trado muy importante, el desarrollo económico que aporta para la paz, entonces pues muchas gracias a ustedes, que se están aquí, estamos disponibles para apoyarnos lo que es lo que es lo que está en esta interacción, en lo local y lo global, y esperamos que participen. Juan, nos escriben por Twitter y nos piden que, por favor, volvamos a mencionar dónde pueden encontrar la información acerca de la convocatoria. En eso está en la página web de Xstandard, la hemos puesto en el video del Facebook, bueno, de la publicidad del Facebook, el enlace de Facebook, pero si entro en la página web de Xstandard.org, el enlace de lo han estado y es bastante fácil encontrar, o sea que hay dos experienciales que nos escriben y nos van a poner el enlace por el Facebook, en nuestro grupo de Facebook, que nos pueden escribir en cualquier momento y que alguien tiene que encontrar los procesos de la convocatoria. Como lo pueden ver, tenemos muchas herramientas para acceder a esta convocatoria, muy conectados, también desde el Partido de Paz estaremos reclutando la información para que más personas se hagan partícipe de estas oportunidades por el territorio. Recuerda que nos vemos el próximo martes de 8 a 9 de la noche para hablar sobre otro tema interesante como puede ser innovación, tecnología. En estos días estaremos conectados con ustedes y ya les comentaremos cuál es el tema de ellos. Así que muchas gracias a los demás por su tiempo y hasta mañana. Nos vemos en la jornada de la web. Ok, hasta mañana. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Hasta luego. Gracias. Gracias. Que descanse. Adiós. 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 Adiós.